¡Suscríbete al canal! En este lunes de renovar Hay que eliminarnos de la cabeza Que el lunes es malo Que el lunes empieza mal, empieza de caído Empieza así, empieza así ¡No! Hay que empezar bien arriba Hay que empezar para arriba, hay que ponerle onda Porque si nosotros mismos no modificamos Esos conceptos previos que tenemos en la cabeza Nadie lo va a hacer por nosotros Y ponen stop Ponen stop, pausa, como se diga en su país Y se van a hacer Su té, su café, su mate Su chocolatada ¿Para qué? Para el Joel Moment de todos los lunes Así es, en mi caso Té verde, como siempre Para ponernos un para arriba Lo voy a probar que no lo probé todavía ¡Amo, amo! Saben que se pueden, se tienen Y quieren suscribirse a este canal Muchas gracias por los lindos mensajes Por los lindos comentarios Por seguirme apoyando Realmente les agradezco un montón Antes que nada quiero aclarar cosas En el video pasado Esto vendría a ser como mi... Mi parte de psicología, ¿no? Como de sacar todo lo que me pasa adentro Recibí pocos comentarios Por suerte, pero fueron De... No entendés nada No sabés La canción es de Dana Es de Lola Y vos estás diciendo Que es Dana Y estás enseñando mal a tus suscriptores Y que tenés que decir De quién son realmente Bla, bla, bla Yo en algún momento Dije Que la canción era solamente de Dana Paola No De hecho, si llegan hasta el final del video Digo, es la mejor colaboración Que me gustó de Dana hasta ahora Dije Lola Indigo con Dana Y con Denise Rosenthal Y no bardía ninguna De hecho, dije que me habían encantado las tres Y que me habían estado geniales Entonces digo Los fans de Lola En vez de criticar ¿Por qué no ven todo el video? Y también me criticaron Porque le puse el título de Dana Paola ¿Qué es mi canal? Le pongo el título que quiero Y aparte Si ven Y son un poco como Inteligentes Y ven los videos que vienen antes Que son todos de Dana Es obvio que me voy a hacer en Dana Paola Por eso le pongo Dana adelante Entonces Por favor Antes de hacer un comentario Vean todo el video Pero esto Se los digo como consejo Que no les importa Porque no soy nadie Para darles consejos En la vida en general Antes de explicar O decir O opinar Tómense el tiempo de ver todo Tómense el tiempo de Opinar sabiendo del tema Y no porque lo leí por ahí O porque vi No Instruyanse Y después Opinen Dana no quiere que yo haga otro video Porque me sigue sacando material Dana no quiere que yo haga otra cosa Porque yo digo Listo Ahora tengo otro video Que quiero sacar Y... Sale ese Y sale otro Y sale otro Entonces no me deja Pues para eso vinieron hoy Y para eso están aquí Viendo este video Para ver La nueva canción Que hizo Dana Con Mika A ver Esto me da miedo Y lo voy a decir Antes de ver Y voy a decir Por qué me da miedo Mika es excelente Dan es excelente Entonces yo en mi cabeza Creo que va a ser Todo muy excelente Y tengo miedo Porque le estoy poniendo Como ya mucha idea Y muchas ganas De antemano Entonces No quise ver Ni la portada del video No quise ni leer la letra O sea No quise hacer nada previo Me quiero como sorprender Posta ahora Y espero que sea Una canción tipo balada Y espero que sea Una canción así Tipo tierna Donde puedan expresar Sus hermosas voces Y explayar Todo el talento Que ambos tienen Porque son impecables La voz de este hombre Ya me pone el pelo de gallina Ay que lindo eso No, 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 no O sea No, esas imágenes O sea Esa contraluz atrás Ah y él bailando Amo Genio Genio Y ella También Es muy dramática O sea Tiene mucho contenido La letra Lo que están diciendo Y ellos están realmente O sea Tipo Transmitiendo Lo que están diciendo Hermosa esa frase No es muy tarde Para perdonarme Qué linda la imagen De ella Así con No, no Muy linda esa imagen Y él de rojo Ah y ahora ella de azul Y él todo de blanco Qué lindo Suenan muy lindos juntos Pero muy lindos Están sonando juntos Ay, vuelo con las alas rotas Ay, qué lindo Ay, más lindos El Shin y el Shan Qué linda Qué lindo esto Muchas cosas para decir Que realmente Me suelen gustar más Como comentarlas En el Mientras voy viendo Pero estaba como Prestándole mucha atención A la letra Y mucha atención A las imágenes Y a todo Voy a empezar primero En el concepto del videoclip Me pareció hermoso Como este chico Y esta chica Entre mirándose Y no mirándose Cada uno adentro de ellos Y esto que terminaran En ese Shin y el Shan Cada uno En un lugar En un color distinto Pero ya más unidos Que antes Que los separaba algo Me pareció súper lindo Como la historia De estas dos personas Y después paralelamente Fue súper lindo Ver a Mika y a Dana Interpretando también No cantando Desde el lado del cantante Y no involucrados Sino que también Estaban involucrados Mika baila En momentos Movía y se bailaba Dana Estaba como En los momentos Como de auto Perdonarse Sonreía En los momentos Como que se castigaba Estaba como más seria Y como más triste Y esas imágenes De Dana con el azul Y él con el rojo Y el rosa Hermosas también Esas imágenes Me parece súper interesante Que ella ya Se haya animado Como a publicar Porque ella dijo Antes de publicar esta canción Como que salió De uno de los momentos Como más heavy Y donde estuvo como No sé si depresiva Es la palabra Pero que sí estuvo Como muy en lo hondo Como que esta canción Salió de ese momento Y creo que Que eso es lo lindo Que ella pueda Usar eso Y transformarlo En algo positivo Para su arte Las voces de ellos Susurradas Ambos pueden ir Mucho más agudo Y pueden darla Mucho más Que me hubiera encantado Que ambos exploten Y lo dieran todo Pero me parece Que la canción Necesitaba Que ellos estuvieran Voz susurrada Que estuvieran finitos Que fueran La voz mixta La voz de cabeza Escrito por Me encanta que Dana Siga poniendo todo O sea Lo que cantan Sus letras No podemos saber Cuanto puso cada quien Tampoco me importa Mika también escribe Hermoso Así que creo que hicieron Como un super lindo trabajo Me puse a leer Y ella lo que está diciendo En hace 8 horas Salió la nota Así que Es fresquita Como que Lo que ella quiere decir Es que Para poder amar A otra persona Primero hay que amarse A sí mismo Cosa que estoy Totalmente de acuerdo Para mí el amor propio Es algo súper importante No digo que sea fácil No digo que Sea algo que nos sale De un día para otro Pero creo que Tenemos que querernos Respetarnos Y estar bien con nosotros mismos Para poder brindarle Ese mismo amor Ese mismo respeto A otras personas Entonces creo que Es súper lindo Lo que ella está queriendo Como mostrar Y enseñar A través de De esta canción Como siempre me gusta A mí analizar las letras Es algo que tengo De mi profesión Que es Nada Actor E intérprete 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 Y también profe De actuación Y de interpretación Entonces Es algo que me gusta Lo que está en inglés Claramente No lo voy a decir Porque mi inglés Es muy malo Así que no lo voy a repetir Pero no es muy tarde Para perdonarme Ahora sí aprendí Soy yo sin ti Me tengo a mí Soy yo Y al fin Ya puedo respirar Soy yo sin ti Me quiero así Soy yo Y al fin No volveré a mirar atrás Creo que esta es la parte Más importante O sea Lo digo que se me pone La piel de gachina La piel de gachina Es súper lindo esto Porque es cierto Es así O sea No sé Una pareja Un novio Una novia Puede irse Nos puede hacer mal Nos puede destruir Y puede hacernos muy mal Pero nos quedamos Con nosotros mismos Que eso es como Lo más importante Y esa es la idea Que yo creo De la canción Como bueno Después de todo el mal Que me hicieron Recomponerme ¿No? Y si yo no quiero estar bien Conmigo mismo No sé si me van a hacer tan mal Que puedo llegar a estar mal Y ponerme mal Porque una pareja O porque una relación termina Sí Pero no por ahí Llegar a afectarme Al hecho de estar Tan en el menos 100 Como le pasó a ella Y por eso Ella tuvo que escribir Esta canción Entonces creo que es genial Lo que ella está transmitiendo Gota por gota Después de cada derrota Vuelvo con las alas rotas Esa parte también me encantó Porque es lo que dije antes Nos van a hacer mal Pero podemos volver Y podemos tener a lo roto Pero nos podemos volver a recomponer En cambio cuando depositamos Toda nuestra alegría Y nuestra felicidad Y nuestro amor En otra persona Y si esa persona A los desfragos Nos hace mal No nos podemos levantar Porque ya estamos Como muy destrozados Entonces No, está buenísimo Me encanta La verdad es que es Es súper lindo Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Pueden ver en los comentarios ¿Qué les pareció a ustedes? Si les gustó Si no les gustó ¿Se entendieron lo mismo que yo? ¿Se entendieron algo nuevo? Cuéntenme Como siempre ¿Cuántos Joeles creen que le di? ¿Del 1 al 10? ¿Cuántos Joeles? A ver si pueden adivinar Cuánto Cuánto le puse Que el video anterior Lo hicieron Así que muy muy bien Por llegar al final del video Porque eso significa que llegaron al final Etcétera Que tengan una hermosa Hermosa semana Y nos vemos en el video De la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!